¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando a ustedes muy bien. Bienvenidos nuevamente a las videoguías que se realizan prácticamente todas las semanas, todos los meses, con la saga Tomb Raider. Ya en especial, el juego que estás viendo en pantalla es el Tomb Raider Survival, más bien conocido como Tomb Raider 2013. También estaría muy agradecido que te suscribas al canal, ya que este no es el único contenido que vas a ver de hecho, sino que hay mucho contenido por subir. Sí, empezamos de inmediato y retomamos. Tras hacer un breve resumen, empezaríamos de inmediato. Lo que estamos subiendo es la saga Tomb Raider completa, y desde julio del 2020 que estamos subiendo este Tomb Raider en especial, por votación en Facebook. También vemos que los subtítulos están activados desde la guía número 1. Así que están activados. Y sin más que decir, comenzamos en la aldea de la montaña, parte 1. ¿Y de qué es lo que va a tratar esto? Bueno, vamos a explicarlo. Lo que vamos a hacer acá, bueno, es la llamada de auxilio que tiene por descripción. Eso es lo que es la guía número 6. A medida que hacemos el trayecto, vamos con los coleccionables, de hecho, vamos uno por uno, y créeme que son muchísimos. También vamos a hacerte una pequeña ayuda, un pequeño tip, porque han habido muchos problemas que nos dijeron en Facebook, que tienen dificultad, que han muerto muchas veces. Entonces, me refiero en la última parte que tuvo a saber de esta guía. Había una parte muy compleja. Y muchos han muerto. ¡Rosia, voy! Gracias a Dios que estabas vivo. Y atención también, acá abajo en los subtítulos, si estás viendo, de esto va a constar la guía 6, que es una... Un SOS, me refiero, una llamada de auxilio, que lamentablemente se ha perdido. Se las han llevado a los lobos. ¡Vamos, yo también que estaba en la mochila! ¡Mierda! ¡Exacto! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me hagas esto, idiota del norte! Vale. 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 Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios, está vivo. Como ven, ahí arriba está la manada de lobos, donde tenemos que ir. Y mira, vamos a ver de inmediato el resumen de la aldea de la montaña. Te vas a dar cuenta que hay muchísimos coleccionables. Mira, por ejemplo, hay cinco campamentos, ya descubrimos uno, obviamente. Hay siete documentos, de hecho, mira, porque es todo este sector. Todo esto corresponde a la aldea de la montaña, o sea, el tramo es muy, muy largo. Continúo. En reliquias hay seis en total, hay 15 tesoros GPS, hay dos tumbas asaltadas, o sea, realizadas, que todavía no se hacen. Hay dos desafíos, por ejemplo, uno es iluminación, que son decent total. Después te voy a explicar de qué es lo que trata. También, otro desafío, que viene siendo ladrona de huevos, que son cinco todas. Y estaríamos listos, hasta el momento. Un pequeño tip, si necesitas de más experiencia, si te falta. Esto es lo que digo yo. Mira, por cada animal, ya sea un ave, un ciervo, que matas, te entrega puntos de experiencia. Generalmente, las aves, que estas son, te entregan 30 por cada animal muerto. Mira, y a la hora de recogerlos, ahí te vas a dar cuentas, por cada uno. Por cada pájaro, son 30 experiencias que se van sumando, y así sucesivamente. Hasta llegar a un 90. Vamos con el tema de coleccionales, que vamos a ir paso a paso. Primer tesoro GPS, como ves. Ahí estaba su ubicación. Vamos a seguir con lo que son coleccionales, hasta el sector de arriba. O sea, durante todo este tramo, vamos a estar recoleccionando objetos. Como por ejemplo, también, acá lo que decía, lo que es los dos desafíos. Uno de ellos es este, de iluminación. Por ejemplo, tienes que encender 10 de este tipo de estatuas, ya. Por lo que es simplemente fuego. Es muy sencillo, solamente tienes que encontrar las horas 9. El promedio de duración de cada guía, como decía, en algunas, pueden ser de 15, 20, 30, hasta un promedio de 45 minutos. Algunos duran una hora, aproximadamente. Vamos a hacer la subida del siguiente objeto, que está por acá. Es un tesoro GPS, que está en un techo. De hecho, por acá está. Simplemente, te subes por acá. Te das la vuelta. Está justo atrás nuestro. Y ya tenemos dos de 15. Como ves, uno a uno se van completando. Las guías son al 100%, como siempre lo decimos. Y los documentos los estamos saltando, porque es mucha lectura. Así que, los documentos es lo único que los vamos a saltar. El siguiente desafío está por acá arriba. ¡Vamos! 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 Tú te subes por acá Esto es con cuidado Solamente equilibrio Y por acá está el siguiente desafío Que lo vamos completando uno a uno Solamente que el problema Es que están bien escondidos El desafío de ladrona de huevos Por ejemplo Es recolectar de 5 De esto Están acá Son 5 en total Tesoro GPS nuevamente encontrado Acá abajo Está el siguiente Tranquila muchachos Que ya vamos a hacerlo de los lobos Ya el tema de La cueva de lobos Y eso muy complejo Que les dificulta a muchos Muchos han muerto Ahí te voy a decir Algunos consejos o tips Tú te preguntas por qué encendí la torcha Es muy sencillo Es para quemar esto Muy simple Para recoger absolutamente todo Ya está listo Que ya está listo Ahora Es para que lo tengas Por acá está lo que es la segunda reliquia Esta de acá Y como siempre decía Buscar información adicional Ya que esto te entrega Un par de puntos de experiencia más Por ejemplo Examinar para buscar información oculta Esto te da Por ejemplo pueden ser unos 10 puntos de experiencia más Ves 10 más ¿Qué pasa? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Para que te des cuenta de que es lo que estamos realizando. La captura de los lobos me refiero. Lo que vamos a hacer ahora. A eso me refiero. Lo más difícil de la guía. O sea de la guía 6. Sin antes recoger un tesoro GPS. Este que decía que estaba bien arriba. La guía. Nos damos la guía 6. Ahora sí. Directamente a la manada de la guía. Guardar la calma y nada más. Si deseas esto lo puedes hacer con la pistola con silenciador o con el mismo arco. Así te despeja el área. No tenés el enemigo tampoco. Acá se me queda un tesoro GPS. El próximo. Y ya tenemos 6 de 15. Ya está. Vamos directamente a lo que es la entrada. Lo que les dificulta a muchos. No es el caso de la rapidez. O sea. Que tengas un buen pulso. O rapidez con las manos. Es muy sencillo. Siempre equiparte con un arma. Puede ser la misma pistola. Es mejor la pistola. Y también. El tema de interacción con dos teclas. Ya sea mando de Xbox. Mando de cualquier otro. Puede ser teclado. Si lo estás jugando en PC. Es solamente interacción con dos teclas. Y nada más. Lo mismo pasa con. El control de Xbox. Que es un poco más difícil. Cuidado. No tener miedo a esto. Calma. Y concentración. Nada más. Ya que estamos recuperando. Esa mochila que está ahí. Con un SOS. Y ahora solamente. Calma. Lo único que pido. Es calma. No te preocupes. Nada de. De nervios. Y bueno muchachos. A esto me refería. Con el tip. Que les voy a enseñar ahora. Si. Me refiero. Al tiempo de reacción. En cadena. Este es un tipo de defensa. Que. Que. Está en el juego. Que. Es muy difícil de hacer. En algunos casos. Por ejemplo. Exactamente. En este punto. Me refiero. En la guía 6. Primera parte. De la aldea de la montaña. Cuando tú te encuentras. Con el lobo. Frente a frente. Ya. Esto tiene que ser realizado. Preciso. En el momento exacto. Yo diría. Segundos. Cuando. Este punto. Que está marcado. En la captura. Llegue. Justamente. Al centro. Ahí tú tienes que. Accionar. Ya sea. Dos botones. Y. Con suma. Rapidez. Ya. Esto sucede. En. Algunas escenas. Por ejemplo. En la parte. Uno. De. Este. Turnride. O sea. Me refiero. La guía número uno. También pasa. En la guía número cinco. Y en esta también. Lógicamente. También. En la guía. Que faltan por subir. También ocurre. Algunas veces. Yo diría. Más de quince veces. Sucede lo mismo. Ya. Y es muy complejo. De hacer. Te voy a dejar. Inmediatamente. Lo que es. La muerte. De Lara. Así como. Cuando he realizado. Esto con éxito. Ya. Al final. Me vas a. Te vas a dar cuenta. Que yo lo realizo. Con éxito. Ya. En esta misma guía. Así que voy a incluir. Lo que es. La muerte de Lara. Así como la vez. Que tú lo realizas. Con éxito. La muerte. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como ven chicos, para que se den cuenta la brutalidad del juego. Por algo hicimos la votación en Facebook y ganó este Tomb Raider, de hecho. El más brutal de todos. Tuviste claramente que la sangre es más notoria. Solamente ahora el proceso es el regreso. El regreso solamente con el SOS recuperado. ¡Suscríbete al canal! La guía número 6 la vamos a dejar exactamente hasta... ...donde lleguemos al campamento, que está más abajo. Es solamente el regreso muchachos. ¿Ya? ¿No? ¿Por acá no? Ahora sí. Yo creo que íbamos ya prácticamente... ...un 22% completado. Vamos a ver el resumen antes de llegar. Correcto, 22% completado. Como ves ahí... La guía número 6 termina una vez... ...veamos una pequeña intro final... ...de la guía 6. Después me voy a... ...la recuperación... ...de... ...de todas las muertes, etc. ¿Ya? Una recopilación total. Tanto las escenas más brutales... ...así como las... ...interacciones. ¿Qué te voy a servir de ayuda? No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovenita como tú a hacer esto? Turno de noche del 9, Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye... ...lo tienes. Buen trabajo. Supongo que... ...el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara... ...tenemos que pillar un S.O.S. ...y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a hacer eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo... ...la eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Y voilà. Este es el pior de escalada que nos otorgan. Tras haber recuperado lo que es el S.O.S., la llamada de auxilio, nos otorgan lo que es la herramienta de escalada. Pues espero aprender rápido. Solo... Ten cuidado, Lara. Y ya, muchachos. Una vez terminada la guía 6, dejamos lo que es para la próxima, la guía número 7, obviamente. Nos vemos. Eso sería nada más. Nos vemos hasta la próxima guía.